Bienvenidos a Noticias 24-7 de inmediato. Pasamos a las informaciones. En un llamado a detener la llegada de las compañías Uber, Lyft y Carprip a la isla, el Frente Común de Transportistas encabezado por los taxistas anunció una gran movilización motorizada el próximo martes 31 de mayo. Desde tempranas horas de la mañana, las organizaciones se desplazarán en varias caravanas partiendo de diferentes puntos para concentrarse en el Centro Gubernamental Minillas, el Departamento de Justicia y la sede del Partido Popular Democrático. Su intención es hacer un emplazamiento para rechazar a la compañía Uber, como lo han hecho otros países por violar las leyes y reglamentos establecidos y afectar a los transportistas locales. Reclaman a la Comisión de Servicio Público un cese y desista en los tribunales contra estas compañías. De acuerdo a la información, Uber podría estar disponible en la isla en los próximos 30 días. Y yo le quiero decir al país que nosotros somos serios y responsables en nuestro planteamiento. Si el gobierno de Puerto Rico, para buscarse un billete, algunos de los gobernadores que están en el gobierno y otros que están mirando Uyra también, creen que va a ser fácil imponer a Uber aquí, en contra de estos padres de familia, se equivocaron. WIPR Radio celebra y reconoce a todo su equipo humano en el mes dedicado a este medio que llega a todos. Hoy varios héroes de la radio compartieron su opinión sobre la importante función de este instrumento de comunicación masiva que sigue y seguirá vivo y vibrante. Con la moderación del locutor y periodista Raúl Camilo Torres, WIPR, celebró el mes de la radio con todo el equipo que conforma nuestras emisoras 940M y Alegro 91.3 FM. En el 1949 comenzó nuestra historia y nos enorgullece poder decir que la primera estación pública en Latinoamérica y la tercera en Estados Unidos y sus territorios aún suena, y suena mejor que nunca. Los profesionales de las radios seleccionados entraron al estudio donde se realizó el evento con todo y capa, distintiva de un héroe radial. Hicieron un simposio el otro día en Francia y uno de los eruditos ya dijo mire, la radio nunca va a pasar de moda. ¿Por qué no va a pasar de moda? Porque es un medio que le lleva masivamente a todo el mundo y gratuitamente. Otro dato que quería añadirle a IPR es que en el búsqueda de canales de frecuencia para que fuera al aire, el señor Rafael Pérez Pérez tuvo que ver mucho también y que casi nunca se menciona aquí en estos medios. Además de como antes mencionaron, a ese equipo técnico que está ahí para que el plan se cumpla y diariamente, gracias a Dios, gracias a ese equipo, se cumple y con un propósito. Yo vengo de aquellas radios, de aquellas radios formal, respetuosa, culta, profesional, en donde se cuidaban todos los detalles y en donde, por ejemplo, yo que empecé a los 14, 15 años, tenía pues como modelo a los grandes locutores y grandes actores y actrices de Puerto Rico. Y bueno, también muchísimas gracias a los técnicos. Esos son los magos, olvídate, los protagonistas de la película. Porque nosotros pues ya sabemos y hacemos lo que podemos hacer frente al micrófono, pero ellos son los magos, ¿no? Los que nos hacen escucharnos bien y que el programa sea todo un éxito. Y mi labor es complementar esa labor mágica que ellos hacen con los efectos de sonido, con la musicalización, todos los proyectos que hacemos, como Radio Teatro Nacional, los programas que hacemos en vivo, los que grabamos y todo lo que hacemos para el taller dramático. WIPR Radio se mantiene fiel a la misión con Puerto Rico, educando y formando, entreteniendo y poniendo en alto la esencia de la cultura boricua. Por ello, celebramos que somos parte de este legado vivo, cambiante, que sigue evolucionando con el pasar del tiempo para satisfacer necesidades de nuestra gente. Felicitaciones a los compañeros de medios radiales de este, de aquí de WIPR, pero también de otros medios, compañeros, colegas. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.